Secretarios y secretarias, talento extraordinario. El sector gestión pública realizó la conmemoración de las secretarias y los secretarios del distrito. Por esto, desde el Servicio Civil Distrital, quiero que conozcan todos los detalles de esta magnífica jornada. Acompáñen. Exaltar y reconocer la labor de los servidores públicos, en este caso, una labor fundamental como la que realizan las secretarias y secretarias en cada una de las entidades. Se han hecho cosas diferentes, pero esta es hermosa, nos hicieron reír mucho. Entreguen lo mejor de sí, que sigan apostándole a generar valor a esta ciudad, que sigan comprometidos con el distrito, con sus labores y que sean felices además. Estuvo espectacular. La pasamos delicioso. Vale la pena repetirlo. Y de verdad, muchas gracias al Servicio Civil. Gracias al Servicio Civil. Muchas gracias. Gracias. Muy contentos y estamos maravillados. De verdad, fue un día y una jornada espectacular. ¡Celegan las secretarias y secretarios, talento extraordinario!